A partir de mañana, por la mañana, a primera hora, se va a abrir la avenida Padre Claré. Saben ustedes que las obras estaban terminadas prácticamente desde hace unos días. Estábamos esperando a que el cemento se secara o que fraguara las distintas actuaciones que se habían desarrollado. Ya nos han comunicado que puede estar a disposición mañana por la mañana y, por tanto, no vamos a demorar más la apertura de esta importante arteria de la ciudad de Segovia. Y mañana por la mañana ya podremos ver nuevamente coches en dicha avenida de nuestra ciudad. Simplemente aclarar que en el Padre Claré no se ha levantado todo Padre Claré y se ha hecho todo Padre Claré. Es decir, alguien podría pensar que lo mejor hubiese sido hacerla de nuevo, seguramente, y vamos a seguramente con mucha razón al respecto. Sin embargo, el acuerdo que nosotros llegamos con la empresa no era que levantara todo Padre Claré y le hiciera nuevo, sino que adecuara todos los desperfectos que habían aparecido en la obra y que, lógicamente, se llevaran a cabo las obras para poder reparar esos desperfectos. Los autobuses van a seguir y no tienen ningún tipo de problema y, lógicamente, de momento no hemos barajado esa posibilidad de cambiar la ruta del autobús, salvo que fuera totalmente necesaria para tanto el mantenimiento de los propios autobuses como el mantenimiento de la propia vía, porque ahí sufren los dos. Vamos a esperar a que se firme ese acuerdo, a que veamos que, efectivamente, ya estemos al 100% de acuerdo en la renovación de la flota de autobuses. Ya les indico que, efectivamente, hay una renovación en el año 2013, hay otra renovación en el año 2014 y una tercera renovación en el año 2015 para acometer, lógicamente, la nueva concesión administrativa en el año 2016 y, por tanto, esas son las bases en las que nos estamos moviendo y los tiempos en los que nos estamos moviendo. Eso no significa que renunciemos al hecho de adelantar la concesión administrativa, también que puede ser objeto de negociación y, por tanto, adelantar ese nuevo pliego, esa nueva concesión al año 2015. Pero, como digo, todo esto está en la mesa de negociación, estamos hablando con la empresa concesionaria y, cuando ya tengamos cerrados todos los números y, lógicamente, toda la renovación de autobuses, que es lo que al final interesa, se lo trasladaremos con números exactos. ¡Gracias!